que tal amigos aquí estoy con grasa al fuego ya caliente porque voy a freír unos plátanos maduros ya tengo preparado cuidado cuando lo enganche debe ser la grasa caliente bien bien caliente la grasa para freír el maduro porque si no se nos enchumba demasiado absorbe mucho la grasa vamos a pelar el plátano quiero que vean el aspecto del plátano maduro este y vamos a pelar los íbamos a cortarlos saben por qué me desespero por voltearlo para que cicatricen y no absorban tanta grasa bien y ya puedo cerrar el fuego lo cierro porque con ese calor ya lo tengo que separar se me quema y bien amigos continuamos observen aquí los plátanos vean que es fácil se pelan ya están lavados lo sé que solo se le desprende la cáscara el plátano es así resistente cuando es verde cuando está maduro solo se le sale el cortecito diagonal ya lo vieron ya lo vieron que es así usted empieza por más pequeño y va creciendo y no lo voy a hacer tan diagonal bien ahí lo tenemos bien vean cómo quedaron estos vamos a freír esto vean de qué otro modo lo pican y lo presentan rodajitas vamos a poner el sartén en el fuego dije que no lo vieron y ya la grasa está caliente así que vamos a empezar a colocar el platanito en ruedas el platanito en ruedas lo podemos poner así más fácil más rápido y bien amigos que les parecen recuerden tocarlos con papel absorbente ha sido maravilloso trabajar con ustedes gracias por vernos y hasta un próximo encuentro gracias